Programación del día de hoy de Tivo Sports Bolivia, martes 16 de agosto de 2022. Empezamos temprano a las 15.00 donde tenemos la ronda, no, estos son los play-offs de la Champions League, es decir, el equipo que gane de estos dos se va directamente a la fase de grupos de Champions. Rangers de Escocia vs PSV en Joven de Holanda, va por ESPN2. A las 15.00 tenemos el Vodoglim, que creo que es de Noruega, no estoy seguro, contra el Dinamo Zagreb de Croacia, va por ESPN3. Les recuerdo nuevamente, los ganadores de estos partidos se van a Champions League, pero estos son los partidos de ira. Luego tenemos 15.30, Sarmiento de Junín vs. Godoy Cruz por el fútbol profesional argentino, va por TAC Sports, 18.00, Liga Profesional Argentina, San Lorenzo vs. Platense, va por TAC Sports, 18.30, Fútbol Vanilla, va por Tivo Sports, 19.00. Pero Copa Mundial, FIFA, sub-20 femenina de fútbol, ¿no? Colombia vs. Australia, Colombia necesita un empate para pasar a los cuartos de final, va por Tivo Sports, 3. Luego tenemos el Tivo Sports Noticias a las 19.30, que va por Tivo Sports, 20.00, Blumen Noticias, que va por Tivo Sports, 2. 20.30 tenemos Independiente vs. Huracán, fútbol argentino. Va por TAC Sports, 21.00 tenemos Laboratorio de Fútbol, que va por Tivo Sports, 22.00 tenemos Brasil vs. Costa Rica. Brasil ganando, también está en cuartos de final, va por Tivo Sports 2. Y a las 22.30 el chiringuito de jugones, que va por Tivo Sports. Pues bueno, esa es la programación del día de hoy. No hay fútbol boliviano, pero tenemos fútbol argentino, mundial femenino, sub-20, que está muy bueno, y los play-offs de la Champions. No hay fútbol, no hay fútbol, no hay fútbol argentino,